La Supremajera La Supremajera La vida sin ti Todo lo que me planteé Siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y de adónde voy Nunca te he mentido Nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitas Nadie mejor que tú sabrás Que di todo lo que pude ya Y ahora tú me vas así como si nada Acortándome la vida y agachando la mirada Y tú te vas y yo me pierdo entre la nada ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas Y tú te vas? Ah, 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 ah Estás escuchando a la Supremajera El grupo que nació con calidad Y tú te vas y yo me interesa Si es que te he fallado, dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado y ahora me te has adolvido No habrá nadie que te amara, así como yo te puedo amar Y ahora tú me vas, así como si nada Acortándome la vida y agachando la mirada Y tú te vas y yo me pierdo entre la nada ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas? Y tú te vas Por más que busco no encuentro razón Por más que intento no puedo olvidar Eres como una llama que arde en el fondo de mi corazón ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Gracias por ver el video.